la invitada me dijo que parecía una mata como pasto como césped porque ella es así sincerota desparpajada dice lo que siente y sonríe porque está en uno de los mejores momentos increíblemente de su carrera ha dicho marce bella talentosa multifacética la conocemos por su trayectoria como una de las mejores y más bellas presentadoras que tenemos aquí en el país pero además la hemos visto con mucho talento para cantar en las redes sociales recientemente como actriz película que todavía está en cartelera siendo su primera vez dicho por ella me considero una mujer muy atrevida aquí está es la atrevida pero a mí sí por días para todos gracias por la invitación siempre es un placer o sea con estas presentaciones uno sale motivado a todo el equipo que ustedes saben que los amo mucho gracias gracias por tenerme nuevamente ese es un adjetivo que tiene muchos análisis no ser atrevido a veces en otras épocas de la vida un atrevido era un tipo no sé como grosero como debe ser atrevido pero tú lo estás enfocando porque te atreviste y te convencieron de hacer algo que que tenías ahí guardadito y que por fin dijiste que sí esa palabra es linda porque esa palabra tiene muchos adjetivos dependiendo de dónde la usé uno un atrevido sí puede ser una cosa muy fea pero en este caso sí soy una atrevida haber dicho que sí a esta película porque te decía ahorita o sea eso como que no lo hace chiquito y uno dice ay sí todo sí a todo y yo empecé esa etapa de mi vida ahorita o sea esa etapa del sí a todo es ahorita porque no sé pero estoy muy feliz de haber sido así de atrevida porque de verdad que ha sido un éxito gracias a ustedes entonces besos por querer ir a verla por disfrutársela por reírse con nosotros y bueno todavía está en cartelera ya llevamos un mes ha sido un éxito total pero antes de eso queremos que veas estas imágenes para conocer más de la laurita atrevida la punta cuña pero cuánto calzaba a ellos son los zapatos de papá son 44 para niña y es esos zapatos de mi papá oigan tenía una debilidad desde chiquita por los zapatos ustedes saben no voy a decir más pero si tengo una debilidad por los zapatos desde pequeñita y me ponía los tacones de mi mamá los de mi hermana los que me cupieran y los de mi papá esos eran mis preferidos entonces andaba por la casa por eso además de pequeña también y en paños menores como pueden darse cuenta siempre con las piernas además de los zapatos tenías una fijación muy especial por los espejos entonces te miraba frente al espejo y cogía su micrófono o cogía el cepillo y interpretaba muchísimos personajes que me tocó una etapa difícil porque mis hermanos me llevan bastante era la bebé entonces mi hermana me lleva 8 mi hermano me lleva 9 hagan cuentas entonces me tocaba jugar sola entonces mi mejor amigo era el espejo entonces yo hacía personajes montaba historias mejor dicho miren las películas que yo alcancé a hacer de chiquita o sea mi papá porque no podía grabar todo esto pasaba en el día cuando le estaba trabajando pero de verdad estuviera sido hoy en día mejor dicho y tú no te imaginas las películas maravillosas tenía trama tenía comienzo nudo desenlace todo les ponía título como yo me voy a yo me ponía en aguas me ponía me caracterizaba de todo entonces si ese es actriz de laura cuña y siempre estaba ahí no es que te dio de un día para otro estaba ahí cuando le conté lo de la película que le conté ya cuando ya la había hecho cuando ya todo me dijo pero te estabas demorando o sea te estabas demorando esto era de verdad mis juegos de chiquita eran y cuando niños no te llegaron a preguntar tus papás decirte como quieres ser actriz quieres que te vendamos a una escuela de artes escénicas no sabes que no es el papá abogada el papá dice qué rico y la verdad es que los papás siempre esperan que uno tenga como algo seguro me entiendes eso eso es como muy gaseoso ese mundo sea como que si a veces y a veces no y siempre le apuntaron mis papás pues a una carrera para los tres sabes y los tres hicimos carrera pero 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 mira la vida te va llevando y lo que sí es una realidad es que no importa no importa el momento pero cuando uno está hecho para algo le llega su momento y yo creo que este era el momento este era el momento sabemos todos ya lo hemos hablado en otros en otras ocasiones la clase y la calidad de hija que es la obra con sus papás pendiente de ellos pero queremos escuchar la opinión de don germán y de doña yolanda por favor a llorar se dijo hablar de la urita como hija es hablar de un ser humano maravilloso que prácticamente ha dedicado todo su esfuerzo a hacerlo sentir bien ella hace todo lo posible por que estemos en las mejores condiciones de vida y pues algo que tenemos que no tenemos con qué pagarle y sentimos o yo siento un agradecimiento infinito por eso como hija es un ser humano incondicional para nosotros para los seminarios para los amigos es una persona muy servicial o sea que laurita es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida mira primero necesitos porque sé que están viendo gracias porque llevo que cuatro minutos dos minutos al aire es cuando estaba chiquita cuando quería pues cuando quería estudiar yo tenía clarísimo y quería estudiar que ser profesional que quería muchas cosas y en mi cabeza solamente estaba hacer todo eso para que mis papás pudieran tener todo lo que lo que yo quería que tuvieran sabes a nosotros nunca nos hizo falta nada nosotros tuvimos todo cada uno tuvo su carrera estudiamos que súper bien digamos que para nosotros era una vida normal pero después cuando uno va creciendo se va dando cuenta de todas las cosas que tuvieron que pasar de todos los esfuerzos de todos los esfuerzos y no solamente no solamente eso sino del amor con el que con el que hacían todo entonces y si y si había momentos muy difíciles y había momentos donde mis papás seguramente tuvieron que pasar por un montón de cosas que nosotros no sabíamos porque sencillamente no nos lo contaban entonces yo quería cuando me fui dando cuenta de todo esto cuando empecé a estudiar derecho quería era eso quería que pudieran viajar cosa que no podían hacer nunca quería que conocieran otros países cosa que nunca habían podido hacer que tuvieran su carro que tuvieran sus cosas que estuvieran cómodos sabes y lo hice lo hice empecé a trabajar y eso fue lo hice y lo sigo haciendo hasta hoy pero además con una felicidad usted no entiende la felicidad que me da poder poder hacer eso poder mandarlos a que conozcan un país diferente poder mandar de vacaciones poderlos llevar a la playa poder ya que disfruten ahora sí estar juntos cuando empezaste a trabajar recuerdas cuál fue ese primer regalo grande soñado que les diste a ellos y yo creo que con mi primer sueldo lo primero que hice fue escucha me la pones muy difícil pero creo que creo que la primera vez que mis papás fueron a eeuu fue con un viaje que yo les pude comprar creo que es lo primero que les les logré arpes y a veces como está escrito dice honra a tus papás honra a papá y a mamá porque tendrás larga vida y todo te irá bien dice la escritura pero a veces les decimos no yo lo honro con compañía yo lo abrazo pero a veces también se necesita algo material algo físico un detalle una ropa así que lo hicieron es una mezcla de las dos cosas bueno atención porque ella lo dijo la hermanita me no quiero conocer a los otros dos porque son tres vamos a ver la faceta como hermana de laura cuña hablar de laurita como hermana a la que uno le dice negrita necesito y ella está diciendo bueno que necesita que hay que hacer somos demasiado unidas somos muy 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 con pinches creo que por nuestras personalidades no somos muy de tener una gran cantidad de amigas o de esos combitos que tienen usualmente las mujeres pero para mí laurita es mi todo amiga hermana confidente alcahueta bueno todo lo que se puedan imaginar todos los momentos especiales de mi vida ella estaba y compartiendo mis alegrías mis tristezas siempre hay de la mano ella es es incondicional es el mejor regalo de la vida y va a llorar cinco segundos así mi hermana es todo para ella es la de mostrar en la casa como se pueden dar cuenta pero es como que hermana mayor mi hermana mi hija se parece a ella como se pueden dar cuenta o sea si la gente porque ya sabe que elena es mi hija pero es igualita a su tía en todo en su forma de ser en todo no pudo ser más parecida y creo que esa es la forma en la que dios me va a consentir el resto de la vida también porque voy a llorar más no quiero llorar más tranquila confiado exprésate que ella se está viendo en este momento y quiere escuchar mi gordita debe estar allá y debe estar llorando estoy segura que le mande foto a erica que estoy segura que está llorando porque además te digo que es un regalo más de dios porque mi hermana ha sido todo o sea mi hermana es todo es como mi pueblo a tierra el que no es tan a tierra porque si ella dice que yo arranco sin que me explique para dónde yo le digo lisa tenemos que irnos a nos tenemos que ir a alemania ella me dice que llevo está haciendo frío calor nunca pregunta nada nunca nunca hay un porqué nunca y nunca juzga y les voy a decir algo a las mamás jóvenes que me están viendo ahorita que tienen más de un hijo a los chicos que nos pueden estar viendo que tienen a sus hermanos aprovechen a sus hermanos aprovechen los quieran los consientan los y hagan un vínculo tan fuerte que sean un apoyo porque ese es el mejor regalo que le pueden dejar a unos papás la mejor herencia que le pueden dejar a unos papás pero no pero ya hacerlo está divertido bueno pues todo bien le quedaría besitos para mi gordita linda tan bello bueno uno de los hombres pilares de este hogar de esta familia también hace presencia como es la obra como hermana la obra como hermana es mi mamá me tiene miedo es protectora es consentidora es un apoyo total e incondicional es guía es consejera consentidora muy consentidora pero como hermana es como amiga y es como todo ahora es yo soy yo él me tiene miedo pero ven como así el hermano mayor como así que te tiene miedo richi es el hermano mayor que se muere por él pero yo sí lo regaño entonces si richi es richi es el hombre de la casa es consentido por todos entonces el consentido de mi mamá es el consentido mío es el consentido de lisa es el tío favorito de mis hijos o sea ricardo es el tío más espectacular del mundo se tira al piso hace caballo les juega todo el día entonces el tío es como es como mejor de como papá noel mejor dicho ya es pero si al con richi con richi tenemos una relación de mucha confianza sabes richi es muy pegado a sus hermanas somos muy unidos todos y eso lo lograron mis papás y por eso creo que es tan importante y la verdad es que la forma en como yo estoy educando a mis hijos es así yo quiero que sean súper parceros que sean unidos que se que se cuenten todo que se tengan confianza y esa es la relación que yo tengo con richi entonces richi me pregunta todo y se le ocurren unas babosadas que uno dice a ricardo quiero saber esto rápidamente si en algún momento lo más probable es que si richi fue un hermano de esos protectores como regalos de hermanas tan divinas cero celoso cero celoso éramos más celosa nosotras creo con él porque él es tiene sus cositas éramos más celosas nosotras con él no el cero celoso pero sí por ejemplo recuerdos de chiquita que tengo yo con richi pero te estoy hablando de que tenía tres años y me acuerdo perfecto de ver a richi entrando a mi cuarto y sacarme de la cuna para despertarme porque ya había llegado y quería jugar conmigo entonces me despertaba de la siesta cuando llegaba de su colegio para jugar me paseaba en el parque salía ricardo por ejemplo es el culpable de que yo me subo en un avión en un carro en una camioneta en un bus en lo que sea y me duerma porque él me dormía paseando me en el coche se arrulla entonces el movimiento me arrullaba y me dormía cuando llovía richi ponía zapatos en el hall de la casa y me pasaba por ejemplo para que existiera lo mismo y me durmiera porque si no no me dormía ese es mi hermanito hermoso que ya casi veo y que te amo hay un siguiente bloque con más facetas y con preguntas como esta que haría usted si fuera el último hombre sobre la tierra que haría usted sí y si ese último hombre sobre la tierra no es para nada guapo que es el probablemente el hombre más feo que queda en la tierra yo sería el último hombre de la tierra si sólo si la única mujer en la tierra es laura cuña ya venimos la mano que porque no trajimos a la isabel no que están que quieren repetir el mensaje de lisa mi sobrino que es el segundo hijo de mi hermana tuto está cumpliendo hoy añitos feliz cumpleaños para ti mi amor te quiero mucho que cumplan muchísimos más ya está casado ya todo entonces ya mejor dicho que cumplas muchos años y que seas muy feliz mi amor te amo dijo sobrinos sí sí que entren los sobrinos faceta como tía oh my god a todos los clientes de bravísimo les mando un enorme saludo por mi parte me presento soy santiago este abril soy el señor de la racuña yo vengo a hablar es un poquito acerca de ella pues mi tía es una persona que es un poquito exigente y que no le gustan las cosas mediocres por lo que a la hora de hacer las cosas las hace bien y no le gusta que quede mal además de ser una persona que está dispuesta a ayudar a todo a todo el que pueda de la manera que sea posible aunque le cuesta un riñón por lo que siento que necesitamos más personas como ella también es una persona que es consentidora que es amable súper generosa y pues es como de las personas más importantes para mí en este momento bueno un abrazo a todos los clientes y me despido pero qué facilidad para comunicar sabes que si hay alguien en la familia que creo que va a seguir con este legado es anti le fascina todo lo que tiene que ver con medios de comunicación le encantan los programas hace cosas en youtube le fascina y creo que por ahí va a seguir el legado sabes dijo algo a la hora no le gusta hacer las cosas a medias como que hagamos esto por hacerlo no te metes a algo y bases con todos y si y te voy a decir por qué no me gusta sentir no necesariamente porque sea perfeccionista o sea ser perfeccionista y ser y ser exigente con las cosas con las que uno se compromete es distinto claro el perfeccionista siento que tampoco está mal en cierto nivel pero cuando las cosas no salen como uno quiere de pronto se frustra de pronto hay otra y le da mal genio si no y sobre todo que pierde la motivación y eso sí es gravísimo entonces yo no yo siento que las cosas pueden no salir bien sabes y lo acepto y obviamente es parte de la vida y cosas que sí salen hay cosas que no salen hay cosas que resultan hay otras que no pero que no sea porque no hice todo lo que estaba a mi alcance para que saliera bien sabes entonces me gusta meterme de cabeza o sea con la película pasó yo dije listo ya dije que si esto es 24 7 y toda mi energía pues está en eso y así fue entonces como que no importa el resultado pero el camino si es importante y el camino tiene que ser tiene que ser como uno quisiera que hubiera sido o sea no es me faltó de pronto madrugar más me faltó de pronto dar el otro 10% me faltó de pronto estudiar me faltó de pronto leer me faltó meterle aquí no 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 me faltó nada no salió a bueno o si salió buenísimo si dio resultado sabe el camino el camino lo importante y el compromiso total eres exigente contigo pero también con tus sobrinos porque las tías son las alcahuetas pero a ellos yo manejo un tiro y aplausos importante tengo la fortuna de decir que duré muchos años sin hijos porque dios así lo quiso y me dio sobrinos y la primera vez que mis sobrinos conocieron el mar fue con su tía estoy muy feliz porque he podido y pude hacer muchas cosas con ellos pude gozármelos les alcahuete y todo pero me gusta que respondan con sus cosas sabes los niños tienen sus responsabilidades y esto va para nico y elena que están ahí súper pendientes los niños tienen sus responsabilidades y creo que y creo que es bonito que entiendan que si ellos hacen su parte pues obviamente tienen otro montón de ventajas sabes sobre todo por la satisfacción de haberlo hecho bien sabes de hacer las cosas bien entonces me gusta que les vaya bien en el colegio me gusta que si se les ocurre hacer algo sobre eso sobre todo a santi que le gusta tanto el tema de youtube y todo esto de las redes lo haga bien lo haga con una preparación lo haga lo haga consciente de que le está llegando un montón de personas y que eso también es una responsabilidad buscando la excelencia es diferente de buscando la perfección tiene que ser me quiero detener ahí porque la década de los 70 que es este homenaje yo no estoy peinado así porque yo quise esta mañana no 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 es un homenaje a la década de los 70 del luce yo decía la década de los 70 se me parece mucho a esto que estamos viviendo hoy porque se habla de derechos y derechos y derechos y el derecho a eso y el derecho a otro y la otra cara de la moneda de los deberes las responsabilidades muy poco se habla si yo tengo derechos pero también tengo responsabilidades sociales respetar la cebra si como lo ves en ese sentido mira sobre todo en la crianza de tus hijos es es más fácil de lo que no cree sabes y es que cuando uno tiene claro cuál es el límite del derecho de uno ya eso te vuelve empático eso te vuelve solidario eso te vuelve generoso entonces yo creo que si hay que tener claro cuál es mi límite o no es si yo estoy bien no me importa cómo esté el resto porque así no funciona la vida la vivimos en una sociedad porque así tenemos que ser porque nacimos para vivir en sociedad pero tenemos que saber desempeñar ese papel entonces no es listo yo tengo yo es como cortar una pizza cuando tuviste una pizza y tú coges tu pedazo de la misma dimensión en el sentido contrario no así no así sino así estás cogiendo otros pedazos que no son tuyos pero es tu pedazo si es tu medida pero la estás la estás cogiendo como no es sabes ventaja sobre con ventaja sobre el otro quitando el espacio al otro y eso no puede ser así entonces yo creo que yo creo que sí chévere uno disfrutar de todo y obviamente ejercer su derecho de pues exigir lo que tiene que exigir pero cuando uno entiende su límite yo creo que también se vuelve otras cosas se vuelve generoso sobre laura jacuña en el mundo dijo santiago lo dijo más amigas como laura cuña más amigas como será poquitas pero sustancias vamos a conocer esta fase poquitas pero gritona mi amor linda mi lalita hermosa tan pronto me dijeron que necesitaban las palabras porque hay una persona que te quisiera muchísimo esta tengo que ser yo la auto sabes cuánto te adoro cuánto te admiro le doy gracias a dios por ponerte en mi vida y en mi familia eres una mujer maravillosa bondadosísima generosa como ninguna otra yo de verdad que te admiro con todo mi corazón te quiero dar gracias por enseñarme tantas cosas como es que todo en la vida se puede y todo lo podemos lograr gracias por tantos consejos tú sabes que mis hijas mi familia todos te adoramos con el alma eres una mamá única una hija espectacular una hermana incondicional y estoy muy orgullosa de ser parte de tu vida no te amo muchísimo y espero que tengas un día muy feliz te amo mi amor mi melanie divina espectacular que también son regalos de la vida y como te dije si no son muchas pero son polliciosas pocos pero pero gritones me encanta me encanta mel es una amiga es una amiga de esas que también es como mi hermana o sea es nos tenemos que ir para algún lado que he hecho o sea no es tengo que abrir un hueco donde esto ya es como todo si me gusta la gente así sabes me gusta la gente positiva me gusta la gente que es que piensa positivo con todo y eso no es tapar el sol con un dedo es simplemente decir sentir que todo es posible todo se puede hacer todo se puede hacer de una manera o de otra pero hay tantas posibilidades en la vida que uno no se puede quedar enfrascado lo que quiero hacer y no y no y no encuentro como porque siempre hay como entonces me encanta y además me encantan las palabras de todos porque todos han coincidido en una en la que yo de la que yo me siento orgullosa marcelo y moni me siento orgullosa de ser generosa generosa con todo con los sentimientos cuando puedo y es necesario con las cosas materiales también a mí me produce una felicidad especial dar más que recibir me produce una felicidad como cuando la gente va al gimnasio cuando la gente hace algo que le gusta mucho bueno a mí es liberación de lina serocina me hace sentir bien soy feliz cuando voy al ancienato al que hoy visitó a los abuelitos y encuentro la sonrisa que encuentro cuando entro eso me produce felicidad eso es lo que me da felicidad a mí en la vida entonces creo que que todos hayan las personas que me quieren hayan coincidido en eso me parece muy bonito y aquí redescubriendo a laura cuña en sus diferentes facetas y facetas y esto me gusta la generosidad coincidimos hay mucho en el placer de dar desde ver la cara del otro cuando le para bola cuando lo escuchas y por qué no cuando yo a un mercado también o sea hay que equilibrar las cosas en lo espiritual y lo físico en esta faceta no solamente está melanie hay más y más yo antes de ser tu amiga ni me imaginaba como por ejemplo ese corazón tan grande que tienes cuando decides acoger a una persona como tu amiga yo sé que no eres de muchas amigas pero precisamente las que estamos muy muy cerquita a ti sabemos de ese gran corazón sabemos de tu generosidad tan impresionante a mí me encanta verte en tus diferentes roles porque me inspiras demasiado pero realmente como amiga debo decir que eso es lo que tienes que siempre estás ahí que nunca hay uno de tu parte y eso me ha enseñado muchísimo gracias por tenerme cerca y poder llamarte a mí divina mi maria te amo mis amigas son mucho más chiquitas que yo tengo que decir yo soy la señora de ese grupo doña laura me dicen mis amigas de cariño no mi maria es una mamá fantástica maria clara es hablando de generosidad ella es generosa en todo en su forma de ser en su forma de hablar en compartir las cosas que sabe maria es una mamá entregadísima a las nuevas mamás de verdad que les recomiendo esta cuenta maria clara rodríguez así aparece en instagram usted no saben la cantidad de cosas que uno aprende además es una mamá de esas modernas que es no le gritemos a los niños eduquemos inteligentemente y tiene una onda súper chévere que a mí me enseñaba un montón me encanta me encanta el todo si para mí se volvió como un mantra en la vida no solamente para mis cosas es a mí me fascina que me pidan favores o sea me fascina que me llamen y me digan tú sabes de pronto si hay alguien que haga un telar como para mañana y a mí eso me emociona pero además de una frase muy chévere y es que ya dice que yo nací como con la mano así por ejemplo yo sí todo puedo todo lo consigo en el colegio igual quien tendrá una sábana blanca con las puntas moradas y yo decía yo y mi mamá corra a conseguir la sábana entonces maría clara maría clara es de esas amigas que siempre está o sea que no nos visitamos a diario salimos a almorzar de vez en cuando cuando todas podemos cuando todas pues encontramos el espacio pero es esa amiga igual que mel que uno llama y siempre es si así uno necesita algo es ya solucionamos de alguna manera que si vas a hacer una película hacer una película como así o sea esto es la felicidad las fans número uno de todo o sea eso es lo que no necesita en la vida yo creo que rodearse de gente de buenas porristas como mis amigas es lo máximo y tienen una particularidad y es que no juzgan nada no es no 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 ponen trabas no te ponen no te ponen el pie no ponen no ponen dudas es ya decidiste que si dale como así quien que te ayudamos los niños que hacemos recogemos del colegio o sea sabes es ese tipo de amigas y eso es lo que no necesita en la vida no necesita más generación de mamás que están es una región si está mostrando con el ejemplo que se puede tener solidaridad de género que además pueden ser mujeres independientes que son mamás pero que trabajan que cumplen sus sueños y se ayudan entre ellas estoy fascinado hablando yo estoy que me pregunto algo sobre el valor de la amistad pero creo que tenemos que irnos a una pausa y con un envejecedor y como decía gracias a ustedes por querer ir a verla usted no entiende lo que yo me disfruté esta experiencia es muy lindo es otro mundo completamente diferente el mundo de la televisión en general es apasionante pero este del cine es otra cosa o sea es otro nivel es otro ritmo es otra logística tuve muchas muchas red de apoyos mucha mucha una cadena inmensa de amigos una cadena de amigos que me era muy bien entre esos jornales que es espectacular o sea en el set fuera del set es generoso es amable es divertido entonces yo llegaba a pasar bueno allá o sea yo llegaba a reírme en el set y fuera del set entonces esto tener la fortuna de tener un compañero así no 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 eso es todo eso es todo porque todo día en adelante fluye la energía siempre es bonita y llegaba a rodri y con rodrigo también era lo mismo entonces ya no éramos dos haciendo desorden bueno era él y yo pues todo sí todo sí ya ya escuchamos lo que opina la obra de john alex ahora qué dirá john alex de laura escuchemos y queridísima amada y nunca bien ponderada la obra te envío este saludo aquí en este marco majestuoso de la plaza de bolívar para decirte que te quiero que te admiro que te respeto que eres muy muy divertida bacana generosa y valiente por habertele medido al reto de protagonizar una película y de acompañarnos y de hacernos reír también y divertirnos tanto en el set del último hombre sobre la tierra esperemos que seamos muy exitosos con esta película en las pantallas tú te ves absolutamente espectacular como siempre lo eres y lo ha sido y lo haces maravillosamente bien una de las cosas tengo por agradecer es haberte conocido ya te había conocido te había visto alguna vez en entrevistas en televisión pero en este momento me siento muy contento de haber llegado mucho más cerca y que lo sepa todo el mundo que carajos te amo no yo también te amo tú sabes que si te mando muchos besitos y la verdad lo que dije ahorita es en serio contar con la fortuna en cualquier espacio ustedes que trabajan en esto saben que tener una buena energía en el set ya sea en un programa de televisión en una en cualquier programa pero en un set de de cine donde tienes que estar tantas horas pues es más importante todavía esto se vuelve tu familia y entonces jon alex para mí fue no solamente eso sino también un apoyo yo tiene es un señor actor con mayúsculas y letras doradas es un maestro y es profesor también entonces hubo muchas escenas en las que de verdad como que siempre me dio confianza y eso es una cosa que le agradeceré toda la vida porque no hay nada más frustrante y preocupante que llegar a un sitio donde tú no tienes experiencia con nadie que te digan y la embarraste y que tengan cara de nunca jamás ni desde el minuto cero de parte de ninguna persona del equipo pero él que estaba más cerca que todos nunca todo fue como todo está bien todo va a estar bien lo estás haciendo bien y cuando necesitaba apoyo en algo le decía yo que hago y él con tres palabras me decía haz esto y salía perfecto entonces tener esa fortuna creo que eso soy consentida desde que llegaste has dicho todo el tiempo todo sí todos pero en la actuación todo sí o tienes ahora la excepción que confirma la regla no hiciste y que no harías y advertiste que por ahí no lo sino a ver todo sí mientras no pelee con lo que yo soy con la esencia que eso es súper importante no es todo así vamos a pagar una borrachera no todo sí pero si todo sí me hace sentir bien me aporta me gusta no me voy a arrepentir después claro no es como esos pelados de ahora que es que la vida solo una y me voy a disfrutar todo entonces me va a meter todo no no porque una cosa es disfrutar la vida y otra cosa es a tener riesgo está la vida o sea poner en riesgo tu futuro son dos cosas diferentes como hablaba todo tiene límites y está muy bien los límites es una fama son una maravilla entonces todos y mientras uno se sienta bien había cosas dentro de la película que nunca estuvo estuvieron planteadas sabes o sea no tuvimos que yo pues dago no tuvo que decir me toca cortar esta parte del guión porque no nunca lo hubo pero si fue como una como una como un red flag al principio sabes es como no me sentiría cómoda haciendo esto no saldría bien ni siquiera sabes entonces escenas de pronto pues pasadas de tono que tuviera que ser y de pronto muy explícito de pronto algo así pues si tengo mi pendejada y no y entonces dije pues no me sentiría cómoda si sabes por parte rato para sí parte de la tranquilidad que me dieron porque yo me sentía como medio boba como eso que no dice ahora que hay no querer pues quieres que no se toque a exigir vino a exigir y que agradezco sabes que nunca todos súper respetuosos desde el director mejor dicho desde dago hasta hasta las personas del set o sea todo el mundo como que está bien está ok y y jon alex me mandó en esos momentos yo le decía me siento un poco como 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 mal como si estuviera pidiendo algo que no me decía no eres la única o sea no eres la única y me mandó una lista de un montón de actrices de hollywood que hacían lo mismo y dije no entonces sí entonces todos y vamos por el camino y dago fue muy querido también con eso y respetuosos todos juan camilo también fue súper respetuoso con el tema y la idea también era hacer una película familiar entonces como que no estaba en las áreas esas exacto no era necesario sabes una cosa es que no muestre la espalda y la cosa y así el vestido año y la vaina sí pero pero pues no tiene que pasar de ahí la afirmación con pregunta ok esto que pasó con laura cuña no es la primera vez que pasa en la historia del cine no en europa se usa mucho que personas directores acomodan su historia a una persona específica y dice esta es la que yo necesito para esta película pero a partir de ese primero de ese inicio muchas quedan o muchos también quedan les queda gustando la bobada ese es tu caso a la pregunta del millón quiero estudiar quiero seguir me quedo gustando voy a hacer porque como tú dices nunca es tarde para nada quiero hacer una carrera como actriz me quedo gustando voy a los talleres voy al teatro como lo percibes tú después de esta primera experiencia laura mira yo creo que para resumirte lo y no hacerte lo largo yo quisiera poder tener el tiempo de decir me voy a dedicar a esto de verdad o sea voy a estudiar como toca voy a dedicarle toda mi energía a esto y voy a hacer que funcione y voy a aprender y eso no se hace en tres meses ni en cuatro meses eso tú que eres actor es un proceso de toda la vida y te toca y te toca estudiar o sea de verdad te toca meterte en el cuento y yo tengo un hijo ahorita que no quiero soltar que es la sala de laura cuña que me fascina hacerlo que es esto esto para mí es como mi otro hijo entonces le meto toda mi energía esto estudio para esto hago producción hago la dirección hago la parte comercial o sea yo soy todo y no lo quiero dejar entonces no tengo tiempo para dedicarme como como tú me estás planteando ahorita el tema de empezar una carrera como actriz haría otra vez otro papel claro que sí pero pero para verlo como una carrera como una forma de vida de aquí en adelante en este momento te diría que que no tengo el tiempo para dedicarle para estudiar para verdad ir a talleres para especializarme en esto que me gusta si es apasionante es espectacular pero el problema ahorita es que me encantan muchas cosas yo no quiero dejar de presentar a mí me gusta esto a mí me mueve esto a mí me hace feliz a mí me hace feliz contar historias me hace feliz que la gente prenda o su tableta o su computador o lo que sea o el televisor y entre a youtube y diga ahí vamos a conocer la historia de esta persona que está ahí sentada a mí eso me mueve entonces si haría otro papel es un mundo como les digo emocionante pero no sé si me dedicaría a abrir una carrera solamente dedicada a la actuación claro no sería que se adapte como a tus tiempos de acuerdo que no tengas que dejar de lado nada de eso y si prepararía un papel sabes así es un papel que me demande algo específico lo haría pero pero empezar ahorita una carrera solamente dedicada a la actuación creo que creo que creo que no hay que hacerla con respeto y responsabilidad en la sala de laura coña no está sola no no tienes una gran coequipera que manda saludos a mi cristo es una mujer brillante que siempre tiene la palabra perfecta en la punta de la lengua es una mujer fluida y yo tengo la fortuna de estar sentada al lado de ella y aprender de ella y también a la vez como heredar estas enseñanzas del maestro que ya tuvo durante 15 años que fue jota mario valencia uno de nuestra televisión es un curso intensivo en el que aprendió muchísimo lo aprendió todo es una mujer a la que tú no tienes que repetirle más allá de una vez lo que debe decir al aire no le gusta que cortemos le gusta que todo vaya en vivo que si nos equivocamos pues sigamos haciéndolo porque es natural que una persona se equivoque es una mujer a la que yo quiero mucho le agradezco la oportunidad que me ha dado es una mujer estricta en el trabajo estricta con los que estamos a su alrededor porque le gusta que todas las cosas salgan bien no en vano es una de las mejores y yo creo que ese crédito no lo estoy dando yo se lo han dado los colombianos quienes han visto durante años en la pantalla y ahora haciendo el programa de la sala de la obra cuña que era un sueño que ella tenía que yo también tenía y que hoy lo estamos cumpliendo haciendo entrevistas en las que podemos conocer a profundidad un personaje y hoy emprende un camino nuevo que es el de actriz que estoy segura les va a encantar también porque todo lo que hace lo hace bien como les digo toda mi admiración para la obra no hay mi crisis divina bueno crisis como tú lo dijiste ahorita es mi coequipera es todo crisis tiene 20 años de experiencia en los medios de comunicación ha sido periodista 20 años y eso y eso le da un peso importante ella yo creo que logramos una combinación de experiencia diferente desde ángulos diferentes pero que realmente a la hora de tener la sala al aire pues es importantísimo ya tiene su parte periodística súper 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 clara y yo tengo la parte creativa y la parte y la parte divertida un poco crisis mucho más es mucho más regia ella es mucho más estructurada más más cuadriculada con esas cosas y ha aprendido también a soltar un poquito pero y ella es mi freno de mano sabes ella es como que no entonces es y yo soy el tipo sí entonces pero ya ha sido ella ha sido súper súper importante en este proceso porque además sabemos y tenemos experiencia en televisión de maneras desde visiones diferentes ella como productora como como periodista y en el detrás de cámaras es perfecta yo no manejaba tanto ese tema no lo no lo tenía tan claro porque yo tuve una universidad de 15 años con jota pero delante de cámaras yo lo vi dirigir muchas veces porque él era el director de muy buenos días lo vi dirigir muchas veces jota sabía de todo sabía dictar sabía iluminar sabía de sonido sabía sabía de todo él sabía cómo funcionaba todo que tenía obviamente sus sus coequiperos claro pero sabía de todo a mí me tocó aprender y eso es lo que crisis me enseña entonces hacemos un super match yo creo que yo creo que pues otra otro regalo de la vida fue haberme la encontrado porque crisis mucho más aterrizada a mí se me ocurren unas cosas que a veces como que uno dice y yo como soy todo sitio todo si lo logro entonces es como crisis como mi polo a tierra ella es súper importante para que esa 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 cometa no se nos vuelve entonces creo que hemos hecho un súper súper equipo es más aterrizada en todo que yo yo soy más volada yo soy más impulsiva ella es mucho más tranquila ella piensa mucho más las cosas entonces creo que somos un equipo y una fórmula maravillosa que ha funcionado durante un año y medio ya ahorita en mayo cumplimos dos años con la sala de laura cuña en youtube en mi canal de youtube laura cuña y esto ha sido una experiencia mirar la cantidad de historias que hemos tenido ahí usted no se imagina de hecho mañana vamos a tener a patricia vázquez que no sé si se acuerdan de por favor nuestra patricia vázquez va a estar mañana contando además un montón de historias que quiero agradecerle porque además abrió su corazón creo que como en muy pocas partes lo ha hecho y ha hablado de su relación y cómo fue su divorcio y nos contó un montón de historias súper bonitas de su vida que sé que para muchos va a ser un ejemplo y para otros va a ser inspiración entonces no se lo pierdan laura bueno nos hemos cruzado por el camino hace ya un par de décadas y la verdad debo decir que nos encanta esta versión tuya una versión completamente madura pero todavía con mucha juventud para hacer cosas con ganas de comerte el mundo como mamá como empresaria como directora de tu programa como actriz ahora recientemente pero por supuesto como siempre tu ser es comunicador y presentadora gracias por estar aquí moni por favor estás en tu mejor momento la verdad y sigue aprovechando porque eres supremamente talentosa y nosotros felices de verte en cuantas cosas que tal una película entre marcelo cesán y pues ustedes se imaginan los dos y habría besos pero hay que quitar hay que quitar el articulito ese el articulito mío la letra chiquita mía la letra chiquita mía